Hey, hey, Tug Music Records, soldado M4, desde los cerros, la sultana compa, 2006, A1-1, A1-A, como la ves, esto es lo que pasa, todavía no empiezo y ya tire mi calabaza, va pa' la raza, pa' mi homie el peitón, de corazón, ahí va, élite de gangsters, ahí va, ahí va, guacha, lucha. Me fumo un porro y zapateo como un riporro, Kylie Morro antes de que grite socorro, estoy ya loca, territorio, esto es un recordatorio, de Miguel pa'l auditorio, me desaparezco pero siempre vuelvo y con más repertorio, soy uno más como cualquiera, en esta perra vida viviendo mi guerra, yo me agüito, me la curo, me da risa y no bajo bandera, es verde pero no espera, y enloquece a cualquiera, afloquece mi güera, ahorita que se puede que la gravedad es muy traicionera, soy un soldado muy sincero y me gusta agarrar el pedo, por mis comis en el guero y no sé ni cómo recuerdo, fue que me gasté el dinero, y solo aquel que doña quincera es lo que espero, un saludo para el chico y para el negro, y pa' mi carnalito Horacio, que aunque no lo aguante sabe que lo quiero, por las mañanas me gusta lo que veo, hay que chulo están los cerros, no enciendos de recuerdos, y es que rimas en realidad se vuelven a puridad, sirven pa' lo mismo que si notas los zigzags, fíjate a dónde vas o acabarás, con los ojos volcados todo un zigzags, y te aseguro no me voy de mi lindo ponte rey, me he gozado la frontera, no sé ni madre de inglés, 100% mexicano, fan de José Alfredo, y de Oscar Chávez, si como hamburguesa que le ponga frijoles, no es lo mismo con mis discos pues se oyen en los stage, ya que no le guste tope eso, que al cabo mi gusto es. ¡Órale pues! Trucha mis pelones en las calles, ahí andamos batallando con los jales, por andar todo rayado, bien plaqueado, otros bien tumbados, en lugares finos se me quedan asustados, no hay pedo, no se ahuite, dele fierro pa' delante, no hay pa' atrás, hasta que la gorda cante, nos fletamos todo el día en los jales, por la noche hasta tarde en los congales, ya tú sabes, Villagrán, no hay iguales, ahí te topas tus compadres, al vecino de borracho, y los novatos estrenando credenciales, que volé, casi de allí, luego dices que no sales desde el monte, avetando pura neta, en mis canciones están líneas pa' cabrones, y a los vatos que amanecen esperando los camiones, un saludo a los tejones, y a mi raza que se fleta las misiones, los pelones, los vaqueros, los rockeros, jacoreros, ahí acaban armando sus cotorreos, a la verga de bajón, el perico se pasó, la mota se terminó, la cerveza te tubó, ponte verga porque luego no llegas a tu cantón, o terminas encerrado, sin dinero, bien helado, si te duermes te atracan, y terminas encuerado, no la libras, pide paro, ya miraste, sales caro, a la vuelta es un descaro, todo por andar de pago, tu jefa dice no pago, que onda pinche fetos, póngase a jalar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!